Saludos amigos que siguen nuestro canal Educación Sin Frontera, espero que estén bien. Hace unos días que ya está rondando el borrador de la orden departamental que está próximo a aprobarse. Les decía en un video pasado que lo que está subrayado en amarillo está previo a definirse su viabilidad y lo que esté rojo todavía está en discusión. Entonces hay una situación que ha provocado la preocupación de miles y miles de orientadores y psicólogos a nivel nacional. Nos han escrito muchísimas personas, nosotros como siempre en silencio, si hace mucho escándalo, nos hemos comprometido a investigar y sobre todo a llevar la voz de lucha de esas personas que no tienen voz. Como ha sido la característica de este canal sin querer sacarle beneficio político o gremial. Entonces esta mañana investigando en la sede me encontré con dos buenas respuestas. La primera es que los psicólogos tendrán la oportunidad de participar como maestro de educación especial. Se pretende hacer en cada distrito y regional unas escuelas, unas aulas especiales para brindar facilidades y apoyo a los niños con necesidades específicas. Pero también me dijeron que esta orden está sujeto a cambio y se espera el levantamiento de los distritos. Si los distritos educativos de este país envían sus levantamientos y en ellos aparecen la vacante de los orientadores y psicólogos, también irán a concurso. Así que no se desesperen, ya las autoridades tienen el caso, está en revisión, se está estudiando. Por lo pronto a prepararse para poder optar por la parte de educación especial y esperar esos cupos que se van a abrir en algunos distritos para poder concursar como orientadores y psicólogos. Antes de irte te pedimos que te suscribas, que compartas este video para que no te pierdas ninguna de las informaciones de primera mano sobre este proceso de concurso focalizado 2024. Nosotros somos Educación Sin Fronteras y nos vemos en un próximo video. Educación Sin Fronteras y nos vemos en un próximo video.